¿Cómo se puede hacer? Señores, señoras, ante Dios nuestro Señor y por el poder confiado a mí por su majestad Don Fernando el Católico y de su serenísima hija, la reina Doña Juana. Yo, Juan Ponce de León, tomo posesión y reclamo esta tierra de la Torida para la Corona de Castilla. Hoy, el tercer día de abril de 1513, porque a partir de hoy sois el descubridor y adelantado de la Torida, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para que vos tengáis la prueba de esas tierras de cual ya di testimonio, hago valer mi nombre. Yo, Juan Ponce de León. ¡Gracias! 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 ¡Viva Castilla! ¡Viva! ¡Viva la Florida! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!